La duquesa de Alba y su prometido abandonaron a Yerimiza en dirección a Madrid. La pareja ha decidido poner punto y final a sus vacaciones estivales en la isla Pitiusa. Cayetana acudirá a Ronda donde se celebra la tradicional corrida goyesca que este año cobra mayor relevancia ya que la duquesa ha diseñado el traje típico goyesco que lucirá Cayetano. Como curiosidad la pareja no ha dudado a la hora de llevarse uno de los manjares y dulces típicos de las Islas Baleares, unas cuantas enseimadas que portaba la asistente personal de la aristócrata.